Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, y que ca, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, y que ca, para la muñeca, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, 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 cada vez que veo el seguro y yo me quedo loco, tú le das trabajo, mami, con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco, mano arriba, el que es real, que calor. ¡Gracias por ver el video!